La mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, de Nado Tuerto. Sanatorio San Martín de Nado Tuerto. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida. Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandra de la Torre y Maipú. CETIR. Centro de Medicina Nuclear para Nado Tuerto y la región. Se acabó con 1046. Muy barato. Supermercado Mayorista de Alimeos. Bebidas y Artículos de Limpieza. Ruta 8 y 9 de Julio. Balanzas Hook. La última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan. Centro de Jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandra de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Algar 601. Venado Puerto. Verde B. La mejor programación. Jueves a las 20. Fuera de agenda. 20. 20. 30. Noticias en HD. A las 22. Vive la música. Verde B. La programación que elige Venado y la región. Vivir la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Y así comenzamos noticias en HD, edición central. Como siempre, hasta las 22. Con muchas entrevistas. El repaso de las diferentes situaciones de nuestra actualidad y realidad. Entrevistas en vivo también que nos permiten recorrer la región. Por supuesto, como lo advertí hoy a la tarde cuando me despedían de la A a la Z. Ema Fuertes desde ya está presente. Nada más que hoy nos distribuimos de otra manera en los estudios para aprovechar cada rincón de este espacio de noticias. En HD vamos a hacer en instantes el repaso de los datos del tiempo. Mejor dicho, mi compañero Ema lo va a hacer. Pero antes, si les parece, nos vamos inmediatamente. Antes, por supuesto, saludarlos a ustedes del otro lado. Agradecerles, como así también a nuestros compañeros que durante toda la jornada realizan sus tareas laborales. Y a quienes ahora están aquí, en este caso, Manu, Fede, haciendo todos los deberes. Y en nosotros acompañándolos también. Nos vamos a ir inmediatamente hacia la ciudad de Rufino. Porque seguramente hay varias novedades. Así que, buenas noches, Agustín Pérez. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué tal, Renata? Emanuel, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo está la ciudad de Rufino, Agus? Porque la verdad que en la última comunicación que mantuvimos con vos, donde hacíamos el repaso de diferentes aspectos, nos comentaste sobre la situación en el hospital de la ciudad de Rufino. Y más allá de hacerlo desde lo informativo, desde lo periodístico, se notaba en tu expresión como ciudadano también rufinense. Y obviamente nos dejó sorprendidos esto a raíz también de la situación que había padecido este paciente, que finalmente pierde la vida. Fue el doctor y médico pediatra Pedro Bustos, en este caso delegado del Ministerio de Salud, estuvo allí presente. ¿Qué nos podés comentar en la continuidad de esta situación, nada más ni nada menos, que surge desde el ámbito público de la salud en Rufino? Totalmente. Un poco comentaba lo que habían sido los hechos, lo que ocurría con el hospital, luego la renuncia de la doctora Lívia Scaglia. Pero bueno, después de escuchar la historia en primera persona de esta gente, de esta familia, de lo que estaba viviendo, obviamente todavía no pudimos charlar con ellos, porque ya el tema pasó al ámbito judicial, por asesoramiento de un abogado. Esta mañana estuvieron en la fiscalía radicando la denuncia correspondiente para que haya una investigación sobre este tema, sobre esta falta de atención de este paciente, que termina culminando con su fallecimiento, luego de su traslado, como les decía el otro día. Y después del día martes, que les comentaba esto, hasta el día de hoy son pocos los avances que hay al respecto, con una cuestión reglamentaria a través de una ley provincial, de derechos y obligaciones, que es para el empleado público de la provincia de Santa Fe, la doctora Lívia Scaglia va a continuar en el cargo por 30 días, hasta que haya una especie de sucesión, ya sea para la designación de un nuevo director médico, en este caso, como nos informaban desde la Comisión Sanjo, de un compromiso que firmó el doctor Pedro Augusto, el día de ayer cuando estuvo en Rufino, bueno, de trabajar mancumiladamente, de manera regional, hasta que se designe un nuevo director y que pueda seguir funcionando el hospital de Rufino. Pero además, a ver, dejando de lado las cuestiones administrativas o burocráticas del Estado Provincial en el hospital de Rufino, uno se pone en el lugar a ver del paciente el que va todos los días, el que la tiene que luchar todos los días, porque, como lo he dicho yo, varios programas que salieron en el canal, y algo de más, a ver, uno tiene la particularidad de que puede tener una obra social y puede elegir a dónde ir a atenderse, ya sea, o al hospital, o al privado, o te vas a Donado, o te vas a Rosario, uno tiene esa posibilidad, pero hay mucha gente que no. Estamos pasando en un contexto de una crisis económica que cada vez la demanda en el hospital se nota muchísimo más. Lo que más le molesta a la comunidad, porque uno recibe los reclamos, che, fíjate que en el hospital no hay guardias, voy y no te atiende nadie, no me dan bolilla, me trasladan para acá, me dice el amigo que me tome esto, y resulta que empeora. Entonces empieza a molestar a la comunidad de que los médicos hagan lo que quieran con el hospital. Sabiendo a ver que no hay un problema económico, por lo menos, y hasta hoy en la mañana charlamos con la concejal Daniela Robles, que tuvieron la reunión, tanto con el doctor Escándia, como con el doctor Pedro Bustos, no es una cuestión económica, es cumplir el trabajo, las obras, el cargo que uno tiene, a ver el sistema de salud, funciona muy parecido al sistema de los docentes, que tiene las 44 horas, que es el tope máximo, la provincia te paga por 44. Si tenés 20 horas, la provincia te paga por 20 horas. Por eso, una cuestión económica no es, es una cuestión de humanidad, de cumplir con el trabajo. Si yo no me presento al canal, o a la mañana a hacer notas, me van a descontar el día, o me van a suspender, como es la reglamentación de la ley, el contrato del trabajo. Pero bueno, creo que es por más que nada una cuestión de tener empatía, de hecho, la doctora Escaida publicó una carta abierta ayer a la comunidad, en principio agradeciendo las muestras de afecto, porque bueno, ha generado un moción, porque bueno, atendía las necesidades de los pacientes. Mucha gente, a ver, se comunica a cualquier hora, uno no está trabajando, y resolvía. Y eso es lo que veíamos que el hospital había mejorado. Y lo que más me molesta a la comunidad es que cuando el hospital de alguna manera se encarrilaba, después de todas las crisis que había tenido, surge esto, que es cortarle la cabeza al que quiere organizar las cosas, o decir, que las cosas vayan de la mano como corresponde. Pero bueno, a ver, nos agarra en un momento, como decía el doctor Busti, y lo decían los concejales también, que ahora hay que trabajar para los cuatro o cinco meses que quedan por delante. Porque va a haber un cambio de gobierno, o sea, el color político del actual, del oficialismo o de la oposición, pero seguramente aquel gobernador que ingresa el 10 de diciembre va a tener su estrategia en salud, su plan de trabajo en salud y esperemos que esta sea una de las pocas veces que tengamos que volver a repetir este tema que se ha seguido hace más de cuatro años y no hace más de diez años en el hospital de Arfín. Contarte y profundizar, vos bien describías que al parecer no hay cuestiones económicas ni obviamente, bueno, siempre hay algo por mejorar en las condiciones edilicias, pero los médicos que serían los que están poniendo esta traba y obstaculizando en el cumplimiento de su propio trabajo y así, de esta forma, tratando la salud de los demás como si nada, ¿son de la ciudad de Rufino? Sí, la gran mayoría que tienen cargos como si fuera una planta permanente como para que la gente entienda son empleados de la provincia y la mayoría en su gran porcentaje son por ejemplo de Rufino. De hecho, hay una cuestión que sabemos que hay una falta de recursos humanos no es en Rufino sino a nivel país de enfermeros, de médicos, especialistas y sabemos que los médicos que hay están colapsados porque eso también hay que decirlo. El recurso humano no lo puede fabricar. La gente tiene que estudiar, hay un proceso que se ve que es bastante lento a nivel país que no se pueden ocupar esos pagos. Pero tal vez la molestia que te plantea el vecino es que vos vas al hospital hasta el médico clínico porque yo doy un ejemplo del médico clínico que le dan tiene que ir a hacer turnos en consultorios al hospital a las 8 de la mañana. Llegan, sacan el turno y a veces el médico dice no, atienda 3 o 4 y se va. Y en ese horario que tiene que estar atendiendo consultorios está atendiendo en su otro trabajo que es el privado. Claro. Entonces eso es lo que le molesta al paciente y ni hablemos del cobro de plus y todo lo que tienes que hacer si tienes que ir al privado porque otra cosa que nos decían hace una semana atrás es que no solamente te cobran plus algunas mutuales con algunas mutuales que no tienes por qué pagar plus sino que ahora a través, no sé, de una resolución si no es lo que tal nos conocemos las vecinas te dicen que vas te cobran el plus depende de la mutual que tenés pero si vos vas y tenés un sobreturno que es muy común que vayas a un sobreturno te cobran un extra de 2.000 pesos por lo tanto la gente está gastando plata que no tendría que estar gastando y eso es lo que también te ocupa y le molesta a la gente pero bueno, a ver, a veces la necesidad es decir bueno, a lo mejor con la plata que me están cobrando extra no se me diga me tomo un taxi me tomo un colectivo me voy a ver nada pero la urgencia es que te hace tener que pagar esa situación En este caso por lo tanto estos profesionales de la salud digamos son conocidos o los pueden frecuentar en cualquier espacio allí en la ciudad de Rufino a ver, ¿qué argumentos se está comentando que puede llegar a ser que tengan esta actitud porque como vos decías es algo más que nada humanístico del accionar o ético y podríamos agregar varias cuestiones al listado pero ¿qué es echarla? ¿por qué estarían teniendo esta actitud? ¿la tendrían si estuviera la directora actual o si estuviera Pepito Gómez? Sí, sí, sí es que a ver cuando se cuesta cuando uno de estos sistemas funciona así de que no hay control de que nadie no sé casi cumplir la reglamentación como es se vuelve una cuestión de cotidianidad y como nadie me ve nadie me dice nada o como me ven y nadie me dice nada pasa y esto no pasa desde ahora sino que viene pasando hace mucho tiempo pasa que ahora se ha incrementado aún más o es tanta la demanda que hay en el hospital de Rufino que los vecinos se quejan más todavía y por eso salta esto o porque en este último tiempo se puso a un director a la cabeza y dijo no, a ver che, no a ver esto está mal hay que hacerlo adelante de hecho en este cronograma de trabajo que había planteado la doctora Estánida había flexibilidad en el sentido de decir bueno si te coincide con el otro trabajo privado podés cambiar con un compañero pero que siempre guardo los turnos y la guardia se cumpla hay médicos que tienen que hacer 5 horas de consultorio o 3 horas de consultorio y el resto guardia y bueno los consultorios lo hacen como quieren y la guardia a veces ni van o también a ver hay que modificar porque esto también no hay que echar la culpa a los médicos la ley Sanco tiene más años más de 50 60 años que es imposible aplicarla en la provincia de Santa Fe está muy desactualizada por lo tanto también al tener una reglamentación tan antigua que tiene atados de pies y manos de poder trabajar pero bueno son cosas totalmente distintas una cosa es cumplir con el trabajo de que la cosa sí es que los legisladores modifiquen la ley porque no sé cualquier cosa porque estamos en una época donde se debe actualizar y es muy obsoleto y no sirve ni para aplicarla bueno ese será otro trabajo que va a tener que hacer la comunidad reclamándole a los legisladores que están que van a permanecer por algún tiempo más en las cámaras o los que ingresen nuevamente pero a ver es tomar el sistema público como si fuese un sistema privado los públicos los privados es lo mismo pasa que muchas veces se toma como es el Estado hacemos lo que queremos es lo mismo porque el público yo que tengo una mutual y voy al privado pero también con mis impuestos de aporto para que aquel vecino que no tiene recursos se pueda atender en el hospital o le paga en el sueldo al enfermero al radiólogo al quinesiólogo a ver ese día supuestamente el cardiólogo hay cardiólogo nombrado como si este hombre hay médico clínico nombrado no se puede ni el cardiólogo ni el médico clínico no se le hizo una placa resulta que cuando fue al privado que esta persona vuelvo a repetir pensó que había dado de baja la mutual cuando se descubrió que no que lo trasladaron resulta que apareció el cardiólogo el quinesiólogo apareció todo el mundo y cuando ese era el momento ya era tarde claro que a lo mejor a ver no podíamos cambiar el destino de esta persona la neumonía estaba muy avanzada pero por lo menos esa contención a la familia de tener que estar a los gritos en el pasillo del hospital pidiendo un médico o que le digan cuánta presión tenía o insistiendo para que le pongan una mascarilla porque le faltaba el oxígeno pero son cosas que no deben pasar cuando hablamos de salud hay que tener un poco de humanidad a atender a las personas que están pasando por esa vulnerabilidad Agustín no recae por supuesto la responsabilidad sobre la municipalidad pero bueno intercede para que estas cosas se resuelvan inmediatamente o bueno se ejecute también materia de salud desde el propio espacio de la municipalidad ¿de qué forma también esto se sintió o qué se pudo hacer desde ese lugar? Bueno el municipio ha evitado meterse por lo menos hasta el momento en el tema es una municipalidad la municipalidad Rufino hace 6 años que no tiene Secretaría de Salud por lo tanto se puede llegar a meter pero hasta ahí no más pero a ver es importante dejar de lado los bienes ojo dejar de lado qué puedo pensar yo de vos sino que el municipio pueda trabajar en conjunto con desarrollo social con el hospital con la provincia para que este tema se solucione de una vez por todas porque el municipio obviamente te dice no, el hospital es de la provincia tiene razón el hospital es provincial tiene toda la razón el hospital público lo maneja la provincia pero también aporta su recurso y los vecinos que se atienden están a cargo para que el intendente pueda velar por la integridad física de los ciudadanos por lo tanto a ver todas las partes tienen que estar involucradas para poder mejorar esta situación como el Consejo Liberante mucho no convenció lo que dijo Pedro Bustra ayer bueno no nos vamos a quedar con eso y salir a matar a Pedro Bustra porque no nos convenció a ver qué podemos hacer cuáles son las alternativas de acá hasta fin de año convocando el gobierno y poder sentarnos con un nuevo gobierno provincial para poder trabajar en materia de salud porque a ver después de las elecciones próximas va a empezar un proceso de transición como nos decía Pedro Bustra ayer a ver como ganó el gobierno de Omar Perotti bueno el 15 con Silvia Ciancio quien era la la directora de salud regional empezaron en un proceso de transición para poder estar acorde y mejorar algunas cuestiones y esto venía al hospital de Rufino viene surgiendo no de ahora sino la verdad que hay que felicitar a Carlos Colombo y a venir a Estalia porque esto era una papa caliente en el hospital de Rufino no de los últimos tres o cuatro meses sino en muchos años por las falencias que hay bien Agustín por supuesto por supuesto que es un tema que seguirá teniendo sus repercusiones porque bueno hay que definir entonces la dirección del hospital atender también los reclamos ahora de esta familia por supuesto que esperamos un próximo encuentro con vos para poder actualizar todo esto te agradecemos en principio Rena si estamos a ver si hay algo más venía Emma con el tiempo y por eso me quedaba aparte pero Agustín preguntarte en este caso porque justo hablando bueno más allá de este tema puntual que obviamente aunque sea responsabilidad del gobierno provincial estaría bueno que todos confluyan para trabajar y acompañar aportar solidarizarse para poder encontrar soluciones más allá del nivel que corresponde el partido que sea lo mismo de siempre pero por otro lado tuvo actitudes como siempre algo llamativas el señor intendente reelecto de la ciudad de Rufino se ve que le gusta que hablemos que comentemos de él ha lanzado un sorteo si si bueno ya lo ha hecho va a ser la segunda vez que va a ser el sorteo de su suéter rojo tiene como 3 o 4 suéter más o menos por eso que lo veíamos en campaña ya prácticamente caminaba solo pensábamos el suéter lo tuvo 3 meses más o menos puesto pero no tiene 3 o 4 suéter el intendente ya sortió uno en el año 2019 y ahora vuelve a sortear su suéter para que bueno no sé si en la próxima elección aunque no se lo va a votar a Natalia Latansi porque ya fue reelecto vaya a votar el ganador que se va a sortear creo que el 24 o el 26 de julio ahora la próxima semana así que bueno veremos quien se hace ganador del suéter mira en un día tuvo más de 1200 comentarios 1200 personas inscritas para el sorteo pobre aquella persona que tenga que anotar a todos los inscritos para el suéter pero si ya es una costumbre del intendente municipal bueno bueno interesante anécdota también en medio del contexto de la campaña vamos a ver usted se ha anotado Agustín no 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 si nada somos trampas aparte no me gusta el suéter rojo así que dejo ahí Agustín te dejamos un abrazo gracias por estar con nosotros excelente día del amigo para usted páselo con sus amigos disfrútelo por supuesto estarán los operativos allá así de bueno de control no tome si va a conducir bueno acá en Rufino ya arrancaron desde anoche ya muchos acampando en el parque municipal un día del día del amigo así que bueno también le dejo el saludo a todos nuestros compañeros y a ustedes del canal gracias gracias Agustín un fuerte abrazo hasta luego abrazo Agustín Pérez desde Rufino ¿cómo estará Rufino? no llegamos bueno debe estar lindo porque ya empezamos como una temporada primaveral Reina definitivamente estamos con temperaturas miren esto 12 grados 5 décimas es una linda temperatura es una linda temperatura hay quienes me dijeron hoy durante el curso de la tarde tuve que prender el aire acondicionado para tanto bueno 12 grados 5 décimas la temperatura actual en verano tuerto parcialmente nublado el cielo la humedad 77% la humedad 999.2 pascales el viento sopra noreste esto es lo lindo viento del noreste a 14 kilómetros por hora ¿qué sucede? sucede que mañana termina la semana mañana se va el penúltimo viernes del mes de julio y tendremos una mañana ventosa mínima de 10 máxima de 23 el cielo mayormente nublado aunque tendríamos presencia de el sol hoy la máxima fue de 19 grados nada mal 12 grados por la noche y la mínima se incrementa a 10 bastante lindo lindo viernes para disfrutarlo para seguir festejando para seguir festejando el día del amigo ya que se es oportuno hay quienes dicen bueno 100% las reservas en venado o tuerto pero mañana hay que trabajar pero mañana hay que volver a trabajar bueno pero mañana va a estar acompañado de la buena temperatura que nos va casi a levantar solitos viento del norte mayormente viento bastante 50-60 kilómetros por hora durante el transcurso de la mañana 10-16-23 y no vamos a tener 12 vamos a tener 18 sobre el cierre del viernes aquí en noticias en Hedición Central vamos rápidamente a este día nos vamos a quedar acá en el día sábado el día más caluroso hasta el momento porque vamos a tener una mínima de 14 máxima de 24 muy poca amplitud térmica 10 grados nada más que sucede viento del norte hará un poquito de rotación al viento del sur la peleará pero perseverará el viento del norte durante todo el día sol linda jornada para seguir disfrutando al aire libre para poder aprovecharlo al máximo con los amigos y bueno vivirlo de la mejor forma 24 grados entonces para el día sábado para iniciar un gran fin de semana nosotros queremos brevemente ver algunas imágenes si le parece señor productor de lo que de lo que está pasando en el otro hemisferio en el hemisferio norte para aquellos que decimos bueno 24 va a ser 24 se puede estirar a 26 mucho calor pero en el hemisferio norte hay un calor extremo hay un calor terrible en Europa que se está registrando durante estos últimos días y esto después se viene para acá tarde o temprano se viene se viene este calorcito para el hemisferio sur definitivamente y las imágenes hablan por sí solas acerca de este calor sin precedentes en Europa norte China y Canadá atraviesan una ola de calor inigualable con máximas que superan los 50 grados en algunos casos en China Churpán se registró una histórica temperatura de 52 grados dos décimas la más alta jamás documentada en esa zona en Italia el calor tocaba también su pico máximo con 45 grados con algunas partes del país los servicios meteorológicos franceses mantienen en alerta nueve departamentos de la fachada mediterránea incluida la isla de Córcega y en España la temperatura del agua alcanzó también un máximo histórico temperaturas que se han registrado el pasado domingo por la tarde sorprendentes de 80 grados en la superficie terrestre de la montaña de llamas un destacado destino turístico y la falta de lluvia también se hace notar allí las altas temperaturas han llevado a que áreas de producción de granos se enfrenten severas sequías lo que podría presentar desafíos para la producción de cultivos en Italia se calcularon picos de 45 grados en algunas partes del país y hay 23 ciudades en alerta extrema alerta roja mientras que se espera que las temperaturas empiecen a descender al menos sobre el fin de semana en el norte de Italia muchas ciudades en alerta roja la temperatura se hace sentir el contexto del verano está lejos de terminar todavía el calentamiento global de los océanos la situación es crítica preocupante y es una ola de calor extrema la que se está viviendo por estas horas en el hemisferio norte y ahora nosotros vamos a seguir recorriendo diferentes territorios pero vamos a quedarnos aquí en el sur provincial en el departamento general lópez y en este caso vamos a saludar a Joana Blanco que pertenece precisamente a la oficina de producción y empleo de la municipalidad de Villa Cañas Joana buenas noches como estás gracias por estar del otro lado que tal buenas noches como están un placer saludarlos gracias igualmente como siempre mucho trabajo aún más en ciudades que están en crecimiento que buscan generar oportunidades o mejoras para aquellos que ya vienen desarrollándose pero cuáles son los objetivos comenzamos preguntándote desde la oficina qué orientaciones le dan o qué identidad también le dan desde la gestión de la municipalidad de Villa Cañas a esta oficina bien nosotros desde la oficina de producción y empleo lo que hacemos es todo el tiempo generar propuestas y acompañamiento a la gran producción y a la demanda que se acerca a la oficina y a través de ellos es por medio de los cuales vamos generando nuevas propuestas para acercarlos a lo que es el mercado laboral a través en este caso de cursos de capacitación y formación tanto en oficios como laborales la perspectiva y la propuesta que tenemos o el perfil mejor dicho que trabajamos es ese de poder orientar acompañar y sostener nuevas políticas para el mercado local dentro de estos ofrecimientos que vienen teniendo qué propuestas ya han realizado la convocatoria se realiza de forma general o algunas ocasiones también van teniendo en consideración a aquellos que ya están encaminados en alguna propuesta en algún desarrollo aquellos que están estudiando algo relacionado que están emprendiendo algo las propuestas la verdad que son diversas y bueno ya te digo depende de la cantidad o de la emergencia que tengamos en el momento que surja desde la oficina de empleo en este momento nosotros tenemos alrededor de siete cursos ya de formación y oficio en funcionamiento algunos son a través del ministerio de trabajo de la provincia de Santa Fe que la verdad que es un ministerio con el cual venimos trabajando hace muchos años y bueno y el resto son cursos que abonan el municipio ¿no? porque gracias a Dios tienen esta línea de pensamiento de poder acompañar en lo que es la formación tanto ya sea laboral como de oficio en este momento bueno si bien dimos inicio a dos esta semana al curso de repostería y pastelería básica que notábamos que era una necesidad de muchas mujeres que se acercaban a la oficina en busca de bueno a la hora de hacer un microemprendimiento se orientaban por esta búsqueda y otras también para recalificar su mano de obra fue que pusimos en funcionamiento este curso y la verdad que la convocatoria fue excelente y es más aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas a aquellas personas que quedaron fuera del cupo porque la verdad que al ser cursos muy personalizados nosotros bueno tenemos que reducir la cantidad de gente en cada curso en cada espacio bueno de hecho en este tuvimos que dictar conformar dos grupos y así mismo quedó mucha gente por fuera y después el otro curso que dimos en inicio fue de ventas y comercialización de emprendedores y comerciantes de nuestra localidad y bueno fue una propuesta que surgió a través de dos personas de dos empresarias de la localidad que quisieron brindar este curso para bueno darles herramientas a aquellos emprendedores que recién se están iniciando o aquellos comercios que puedan obtener otra expectativa de ventas en el mercado te iba a consultar Joana buenas noches el gusto de saludarte y bueno quería también saber sin duda que buenas noches dentro de la posibilidad de que dan está esto de conseguir una salida laboral cuántos han logrado alcanzar esto han llevado un relevamiento de lo mismo y también veo que tienen mucho contacto con aquellos que se acercan a la oficina que dan a conocer las necesidades que hay hay también datos estadísticos que dan cuenta de esto a través de las empresas cuáles son los sectores por allí más afectados sabemos que las mujeres muchas veces se ven complicadas en la posibilidad de encontrar una posibilidad laboral y bueno también con la producción que mayormente se da en Villa Caniás la demanda debe ser mucho más amplia ¿hay un estudio realizado? ¿lo llevan un relevamiento de tanto en tanto? Sí por supuesto el relevamiento se hace de hecho bueno como ya comenté estos cursos están pensados en función de una necesidad local el año pasado casualmente tuvimos una propuesta de una fábrica de una empresa local que quería realizar determinados trabajos que por ahí solían ser masculinos por llamarlo de alguna manera todo lo que era de la parte de soldadura determinaciones de electricidad y bueno llevamos adelante una capacitación una formación para mujeres dentro de esa empresa y bueno varias de esas mujeres obtuvieron empleo luego en esa fábrica siempre estamos con un dato estadístico y en constante contacto con las empresas locales porque de hecho estos cursos se vuelcan a nuestra sociedad entonces necesitamos que las empresas también respondan ante nuestras necesidades exacto y también preguntarte en este caso en relación a como bien marcabas las estadísticas que realizan y demás sabemos que estamos en una situación actual bastante complicada pero tal vez cada localidad va teniendo su panorama podemos decir como así también sus realizaciones de actividades gestiones como vos bien describías cómo se encuentra actualmente la ciudad de Villa Cañas en relación al ofrecimiento de puestos de trabajos ya sea comercios emprendimientos ni hablar a otros niveles de lo empresarial e industrial y también cómo está en este caso la comunidad de Villa Cañas en relación a quienes ya tienen un trabajo o están en esa búsqueda activa bien en cuanto a lo que es el trabajo formalizado lamentablemente se nota una mayor demanda que en otros años el deseo de la gente de poder estar formalizado ya sea en una institución en un comercio o en una o en una empresa se nota a diario hay sí quizás más ofertas de trabajos de tipo informalizado de trabajos eventuales o diarios creo que no solo pasa en Villa Cañas sino en otras localidades también por una cuestión de que nos encontramos como país viviendo en un difícil momento en lo que es el ámbito laboral entonces bueno nosotros justamente la idea de poder pensar apoyar y acompañar al ciudadano generando estas propuestas es también para poder o recalificar su mano de obra y poder estar en constante capacitación al momento de poder llegar a una empresa o también ofrecemos la posibilidad para aquellas personas que puedan tener un trabajo de manera independiente y llegar a un microemprendimiento que de hecho muchas mujeres y hombres han tenido y tienen en este momento microemprendimientos para para poder resolver su situación laboral actual Johanna esto claramente da cuenta de un seguimiento también de cada una de las personas que se van sumando es así continúan acercándoles propuestas de qué forma se da el contacto más allá de la capacitación en sí y el curso que le están brindando sí por supuesto nosotros bueno hace ya unos cuantos años que estoy en esta oficina de producción y empleo y al ser una ciudad chica nosotros dentro de todo todavía nos conocemos entonces sabemos de las necesidades de cada uno de ellos y eso por ahí nos beneficia al momento de poder pensar en cómo acompañar a ese ciudadano o a esa persona que necesita de un determinado acompañamiento distinto a otro que bueno que se encuentra en una diferente condición que ya tiene un empleo por ejemplo pero desea poder cambiar de trabajo y estar en otro lugar entonces realizamos un seguimiento sí y estamos en constante contacto con la gente todo el tiempo de hecho bueno nosotros de lunes a viernes de 7 a 1 ellos nos pueden encontrar en el centro cultural que es donde funciona la oficina y después bueno el teléfono está todo el tiempo abierto y a disposición de la gente y no solo se acercan a la oficina sino que también las propuestas se reciben desde el municipio o por ahí hay otras áreas como la Secretaría de Gobierno que las empresas pueden tener acceso a ellos y la comunicación es con ellos y después nosotros hacemos intermediarios digamos que nuestra función es acompañar y asistir todo el tiempo a la persona que se acerque a la oficina por otro lado repreguntarte para profundizar en esto en relación a los oficios que tal vez son trabajos que algo que antes con anterioridad abundaban las personas que o por aprendizaje directo o por heredar o por cercanía desde algo tan sencillo o al menos aquí hemos visto en Venado Tuerto el claro ejemplo de que se han dado estas capacitaciones desde para hombres o mujeres tractoristas lo que tiene que ver con plomería electricidad cuestiones que muchas veces en las comunidades pequeñas en las ciudades intermedias o grandes es una demanda permanente y quizás no hay profesionales al respecto ¿cómo es el panorama en relación a estos oficios a este tipo de trabajo en la ciudad de Villa Cañas? teniendo en cuenta además justamente mencionaba lo del tractorista teniendo en cuenta que es una ciudad que está rodeada plenamente por zona rural y este trabajo por zona rural tal cual no en cuanto a lo que son los oficios siempre estamos tratando de recalificar o de recuperar aquellos que se van perdiendo en el tiempo que algunos hasta suelen quedar obsoletos como este año nos pasó tenemos en funcionamiento el curso de tapicería porque en Villa Cañas solo hay tres tapiceros si no me equivoco espero que que nadie se ofenda pero bueno quisimos recuperar ese oficio porque la verdad que notamos que hay una gran demanda y a muchos les interesaba así mismo como el de Zapatero bueno tenemos electricidad domiciliaria uno de colocación y mantenimiento de equipos de refrigeración el año pasado también tuvimos mucho de lo que es energía solar estamos intentamos todo el tiempo recuperar los oficios porque acá en Villa Cañas supongo que como en Venado me comentaban ustedes también es difícil a la hora de poder llamar a alguien para que venga a arreglar alguna cosa por ejemplo en la casa incluso se pensó el año pasado en hacer uno exclusivo para mujeres porque quizás nos cuesta mucho más a la hora de poder quizás resolver un problema sencillo en nuestra casa y tenemos que estar dependiendo de llamar a alguien o de que venga un hombre en este caso a poder auxiliarnos entonces ese curso también tuvo mucha convocatoria porque realmente lo necesitamos son cosas que se pueden hacer independientemente del sexo entonces bueno todos estos cursos no sé si te dije pero bueno son todos cursos gratuitos para hombres y mujeres y bueno la idea es esa poder recuperar los oficios ¿no? Giovanna para futuro pensando en los próximos meses están por firmar algún convenio con alguna universidad por generar alguna otra propuesta también para Villa Cañas sí lo que son en cuanto a lo que es oferta educativa quizás eso tiene que ver más con el área de cultura y educación que la maneja otro compañero pero sí la idea es nosotros hace unos años trabajamos con bueno con una universidad de ahí de Venado Tuerto hay un convenio firmado con la UNR también nosotros entendemos y sabemos de la gran dificultad que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes pero bueno en ellos se nota aún más la dificultad que genera poder trasladarse e ir a estudiar o a formarse a otra ciudad por temas de costos viajes y demás entonces es sumamente necesario que las localidades chicas podamos tener acceso a eso y sí por supuesto que es una propuesta futuro y que deseamos que pueda hacerse en Villa Cañas los capacitadores de esta propuesta son de Villa Cañas sí eso gracias porque la verdad que quiero recalcar el compromiso de cada docente al momento de presentarse para dictar un curso porque bueno como en algunos casos nos ha ocurrido que hemos convocado a algunos y nos han dicho que no bueno por miedo por por desconocimiento o porque quizás no quieren compartir sus conocimientos la verdad que en este sentido quiero recalcar que a cada docente que he convocado la verdad siempre estuvieron muy bien predispuestos y bueno agradecerles completamente el compromiso a ellos porque en definitiva son ellos quienes transmiten los conocimientos ¿no? Joana si hay algo más que queda allí pendiente y bueno y sería bueno importante difundirlo te escuchamos sabemos que la información llega es buena pero por supuesto que es principalmente para la gente de Villa Cañas ¿no es cierto? esta iniciativa para que ellos la aprovechen y la exploten ¿hay algún dato más importante para dar a conocer? No, bueno que vamos a seguir brindando cursos de formación en lo que en lo que resta de este año tenemos algunos ya en mente no quiero quemarlos porque todavía no están del todo cerrados pero bueno también estamos a la espera de nuevos convenios con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe quizás con el Ministerio de Trabajo de Nación se nos complica aún más burocráticamente bueno es mucho más difícil llegar a ellos así que primero agradecer al municipio que de manera local siempre hace los aportes necesarios para que estos cursos puedan llevarse adelante y bueno agradecerles a ustedes el tiempo y el espacio para poder difundir esto que la verdad que como lo decía en las ciudades pequeñas o en los pueblos es muy importante que podamos llevar adelante estas capacitaciones en formación laboral y en oficio gracias joana te dejamos un fuerte abrazo gracias a ustedes muchas gracias de producción así empleo trabajando de Villa Cañás con estas grandes propuestas que lindo que es capacitarse de forma gratuita solamente es acercarse a acceder a este gran plan de trabajo y seguramente nosotros debamos cumplir con la primera entrevista nos quedan todavía el repaso de todas las voces y entrevistas que han realizado nuestros compañeros antes advertir porque esto nos lo enviaban desde la producción y nuestros compañeros de la ruta del fútbol una publicación que realizó en su perfil oficial Club Esportivo Rivadavia Venado Tuerto haciendo un llamado a la solidaridad ya que uno de los jugadores de las inferiores en conjunto con su familia sufrieron el incendio total de su vivienda perdiendo todo lo que tenían y desde ya quedó inhabitable esta casa se recibe todo lo que puedan donar para ayudar a esta familia de un jugador de la categoría 2014 como decíamos del Club Esportivo Rivadavia de Venado Tuerto que también en el comunicado remarcaban que apelan a la buena voluntad de todos y a la gran ayuda que siempre brindan en estas causas las donaciones las están recibiendo en DIMER 1929 o pueden contactarse al 3462 3876 93 así que DIMER 1929 o 3876 93 es el número de contacto o la dirección para poder acercar en este caso las donaciones que estén a tu alcance lo que se te ocurra con lo que podés donar ya que la vivienda quedó inhabitable por lo tanto todo va a ser recibido con los brazos abiertos y ahora sí Emma si te parece hacemos una breve pausa y ya venimos con mucho más en ECOCOFIR te brindas seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuanto más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con ECOCOFIR te ofrezco cobertura nacional e internacional cuidamos a sus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos 50% de descuento a las farmacias contamos cobertura para establecimientos diarios protegidas para más formación ingresa a nuestras redes sociales o a www.ecofir.com.ar en ECOCOFIR una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevrolet donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet es un metro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en Denado Tuerto y Zaratello es Chevrolet una empresa de grupo que acaba Si sos actor, músico o bailarín FerTV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia enviarnos tu material por WhatsApp al 3462667700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo FerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Volvió el fútbol en la pantalla de FerTV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante desde el interior del país y una de las más importantes de Sudamérica FerTV Sports estamos donde vos quieres estar de la liga benadense de fútbol la liga benadense de fútbol canal noventa y ocho de la audición y toda la red de canales del verde desde las catorce horas toda la previa comentarios e información desde las dieciséis horas el clásico de la fecha de primera edición B el local Sacachimba recibe la visita de esportivo de la liga benadense de fútbol de la liga benadense de fútbol de la liga benadense de fútbol equilibrista y pervertible la localidad se inventa por la boletería del teatro y por la entrada web punto com ¿Sabías que el gobierno de venado tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? en estos días se pavimentó sobre saavedra entre timmer y aufrank tus impuestos vuelven en obras gobierno de venado tuerto vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de buenos aires que lindo cuando estamos todos juntos conoce más en turismo punto buenos aires punto gov punto ar barra vacaciones de invierno turismo buenos aires brazos abiertos buenos aires ciudad domingo te revisa señal el partido de la fecha vivilo por verte de esport canal noventa y ocho de velado visión y toda la red de televisión del verte de desde las catorce horas toda la previa con imágenes comentarios e información con imágenes comentarios e información la mejor programación sábados de nueve a doce metasábado verte ve la programación que elige el venado y la región verte ve la mejor programación domingos a las veintidós veintidós domingos a las veintidós la ruta del fútbol verte ve la programación que elige el venado y la región cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en credit cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en credit cop elegí los mejores beneficios banco credit cop cooperativo la banca solidaria vamos a avanzar con el repaso de las diferentes voces y también con el repaso de distintos aspectos de la actualidad en este caso algo que sucedía en la mañana de hoy en la ciudad de venado tuerto y que al parecer según advertía tendrá continuidad en la jornada de mañana viernes un paro que si bien se da a nivel nacional también tuvo sus repercusiones en la ciudad de venado tuerto precisamente en cercanías en el ingreso del parque industrial la victoria esta movilización la impulsan los trabajadores metalúrgicos desde la UAM y vamos a escuchar a Diego Olave que es el secretario de la seccional benadense sobre la situación, el reclamo y este panorama de los trabajadores bien estamos en la entrada principal del parque industrial la victoria en el lugar de barra victoria donde es la tradicional 8 con Diego Olave que es el titular de la UAM de la unión de la verdad la otra que ha venado tuerto porque está con esta medida de fuerza quería que nos cuentes porque se llegó a esta distancia luego, después de varias reuniones y hasta cuánto va a durar buenos días a todos y a todas bueno, en realidad hubo cinco reuniones que se hicieron en el ámbito privado, en el ámbito del Ministerio, no se llegó a ningún acuerdo de lo que pretendía la UOM, las cámaras empresariales, en la quinta reunión solamente hicieron un ofrecimiento que está muy lejos de lo que pedimos nosotros. Hubo una sexta reunión en el día de ayer que duró 12 horas y bueno, tampoco se acordó nada. Hay que tener en cuenta que nosotros, un ingresante que recién entra a una fábrica está en 164.000 pesos en bruto, el mínimo global, y la canasta básica está en 220.000 pesos, estamos realmente muy lejos. En 80 años, la historia de la Unión Obrera Metalúrgica es la primera vez que un operario está más cerca del talimóvil que de la canasta alimentaria. Es preocupante. En ese marco de negociaciones, lo que me contabas, y también en el tema del bono, que exigen este parcerca del fin de año. Lo que está pidiendo la UOM es un 10% de la recomposición salarial del primer trimestre, un 30% a partir del primero de julio, y 60.000 pesos no renomerativos, que es para el 7 de septiembre, el día del trabajador y la trabajadora Metalúrgica. Digo, ¿hasta cuánto va a durar la medida de fuerza y cuál es la modalidad de campeonato torto? ¿Dejan entrar a los trabajadores? ¿Los paran? ¿Cómo va a ser? El plan de lucha se llama primero la dignidad porque creemos que estamos, con los últimos acuerdos, estamos perdiendo dignidad a los trabajadores. O sea, el solo hecho que no te alcance el fin de mes para garantizarle el estudio a tus hijos y garantizarle la salud, recordemos que nosotros le estamos dando salud por obra social a nuestros afiliados con el 3% que tienen de descuento, y realmente vamos a llegar a un momento que se nos va a poner difícil darle la cobertura. Lo que se largó en el Consejo Directivo es una medida de fuerza que empezó el día martes de las 10 de la mañana a las 21 horas con movilización, y hoy se tomó la medida de un paro de 48 horas que dura todo el día de hoy y mañana. Digo, de no haber una solución pronta, de no haber una reunión, de no haber una mesa de diálogo que a ustedes les sirva y les cierre, la medida de fuerza se va a alterar para la semana que viene. Para la semana que viene está dispuesto un paro de 70 horas que sería para miércoles, jueves y viernes, y una aclaración, esto es un derecho que nosotros estamos haciendo de protesta, pero es solamente para los metalúrgicos, nada más. Solamente nos están acompañando del 100% de los trabajadores metalúrgicos. Así que realmente agradecer el acompañamiento de los compañeros, que fue realmente con mucha unidad y fortaleza. Y bueno, acá estamos para tratar de destrabar una situación que realmente nos complica, y creo que realmente nos merecemos estar un poco mejor. Digo, 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 y acá ha venado por hablar con alguno de los dueños de la empresa. Estamos en diálogo permanente con alguno de los dueños de la empresa, que están representadas por algunas cámaras, que están como queriendo ser flexibles, pero nos encontramos con un chichín que realmente tiene mucho poder, que permite una entrada de poco entendimiento por lo que nosotros estamos pidiendo. Mañana, mañana llega el balance de la primera semana de vacaciones en la provincia de Santa Fe, de la primera semana de vacaciones de invierno en Venado Tuerto. Julia Lacanfora, desde el espacio Rússiman, que todos los días están desarrollando una multiplicidad de actividades para los más chicos, va a presentarnos cuáles son esas propuestas, en qué consiste la colonia de invierno para los niños, y qué se viene de aquí en más desde este hermoso espacio que brinda también mucho arte, mucha cultura, muchas oportunidades para los más chicos de Venado Tuerto. Muy bien, estamos en el espacio Rússiman, donde hay una actividad que tiene que ver obviamente con esta colonia de vacaciones, con este receso invernal, donde cada uno de los chicos puede expresarse libremente en cualquiera de las escuelas artísticas, sea pintura y demás. Hola, con Julia, que está frente a esto, con una compañera también. ¿Para qué nos cuente un poco la idea de poder llevar esta propuesta a los chicos? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, en realidad siempre la idea desde el espacio Rússiman es poder hacer crecer el arte y habitar este espacio, y nos sirve un poco de excusa las vacaciones tanto de invierno como de verano para generar una alternativa artística a las colonias que por ahí uno cuando piensa en colonia tiene como una idea de lo que tiene que ser y nosotros siempre queremos generar esta alternativa de arte, de recreación, de juegos, para que los chicos estén acá. ¿No solamente por la mañana, mañana y tarde? ¿Cuándo van a ser los días? Nosotros estamos por la mañana de 9 a 12, de lunes a viernes, las dos semanas de vacaciones de enviar. ¿La gente que no vino todavía y los chiquitos que nos acercaron pueden venir o ya hay cupos limitados? No, no, se pueden acercar para empezar el lunes que viene, no hay problema, la segunda semana. Bueno, hay un flyercito a vueltas que tiene el número de contacto que uno es mío, así que no hay problema. Poli, veo que están ahora con la parte de pintura, de recortes y demás. ¿Se basa en esto, no en la actividad o tiene algunas otras cosas? No, nosotros en realidad lo que tenemos son diferentes actividades, tienen danza, que hoy estuvieron temprano moviéndose, tienen tela, acrobacia, circo, teatro. Completo. Y aparte un poco de pintura que en realidad lo estamos usando como esposa para hacernos unos trajes para el teatro. ¿Quiere ir de vuelta con los chicos que pueden captar ustedes? No, que son lo más hermoso del mundo, que son súper creativos y que para ellos también este espacio es muy bueno, porque se pueden expresar de otras maneras, pueden hacer otras cosas que a lo mejor no hacen en sus días cotidianos o en sus escuelas. Hay muchas opciones, está bueno que también en el espacio Runtzimán, donde hay también algún montón de otras actividades. Sí, eso nosotros siempre lo comentábamos, cuando termina esta colonia volvemos a retomar todos los talleres para todas las edades. A partir de los tres años en adelante tenemos actividades, teatro, tela, danza, elongación, gimnasia, artes plásticas, todos los días de la semana. Y bueno, que disfruten de esta jornada, de este día, invito nuevamente a todos a que se puedan acercar, recordando al menos la dirección para que puedan venir y puedan pasar unas lindas vacaciones, sobre todo los machos. Sí, nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 12, en Runtzimán 232, que es casi Garibaldi, en el espacio Runtzimán, y el número para comunicarse es el 3462591517, ahí me mandan un WhatsApp, les voy a contestar yo pasándole horario, costo y bla. Y como venimos repasando en los diferentes programas aquí a través del VerTV, Espacio Runtzimán es uno de los muchísimos sitios que en la ciudad de Venado Tuerto están ofreciendo propuestas para todos los gustos en diferentes horarios, así que Espacio Runtzimán con su colonia de invierno, muchas otras talleristas o capacitadoras que también generan espacios para los más chicos, para los adolescentes, jóvenes, y poder pasar estas vacaciones de invierno realizando interesantes actividades. Podés, como siempre te advertimos, utilizar las redes sociales también para informarte, porque, por ejemplo, podés chequear el Teatro Ideal en su Instagram o Facebook, lo mismo con el Galpón del Arte, como así también Gretel Follmer, otra artista y referente de la ciudad de Venado Tuerto, y podríamos seguir enumerando. Y en esas propuestas nos encontramos con Canciones Disparatadas, que se estuvo, está y continuará presentándose, porque tienen diferentes fechas en el Teatro Ideal, una producción 100% local, donde intervienen reconocidos directores de la ciudad de Venado Tuerto, y ni hablar también de quienes están en escena. Te lo recomiendo, fui a verlo, lo disfruté, algo para los más pequeños, pero que los grandes también la van a pasar muy bien. Canciones Disparatadas, nos encontramos con todo su elenco. Seguimos en el Teatro Ideal con esta propuesta para las vacaciones de invierno, para los más chicos, Canciones Disparatadas, con Tomás Díaz y el resto del equipo, Andrea por ahí atrás, que no quiere salir ahora en cámara, pero que ya estuvo hablando de esta obra, quería saber cómo se está yendo y qué propuesta tiene, sobre todo para los más chicos. Bueno, buen día a todos, nosotros somos Tomás Díaz, Andrés González, Agustina Saavedra, Brillo Domínguez, y nosotros somos parte del elenco de Canciones Disparatadas, es una obra hecha con canciones y textos de Marielena Walsh, así que vamos pasando por todo ese mundo de ella, conociendo distintos personajes, de la mano de Bambuco y de Doña Disparate, así que nada, la idea es divertirnos, jugar con el público, jugar entre nosotros también, nosotros nos divertimos mucho, así que esa es la idea de la obra. ¿Cómo se va hacia arriba del escenario con ustedes con un clásico, como lo de Marielena Walsh? Es muy, muy, muy emocionante porque nosotros, en nuestra infancia, escuchamos bastante, al menos yo, Marielena Walsh, y es como recordar nuestra infancia cada vez que subimos en el escenario, es muy hermoso. ¿Y qué respuestas tienen del público? Es hermoso, a mí lo que más me gusta es ver la respuesta del público, ellos se sienten emocionantes, tanto los padres como los chicos, los chicos sienten que están viendo algo nuevo, que para nosotros es hermoso, y los padres se sienten completamente emocionados al ver cómo las canciones de Marielena Walsh siguen trascendiendo. Y lo bueno, como son clásicos, es para chicos y grandes, ¿no? Sí, exactamente, es divino la interacción que se logra entre tanto los padres, los niños, y nosotros que estamos sobre el escenario. ¿No les demandó mucho laburo o ya lo venían estudiando y lo tenían como aceitado? Bien, nosotros lo hicimos el año pasado, y este año es como la segunda temporada que hacemos, y como es algo que reconocemos, que nos gusta tanto, lo disfrutamos y lo hacemos, te digo, así súper rápido, porque nos demanda muchísimo ensayo, muchísima preparación, pero lo disfrutamos tanto que el laburo es súper placentero. Esto de disfrutarlo tienen traje vestuario y que los pueden contar sin spoilear la obra. Tenemos un montón de trajes divinísimos para cada personaje, que también los personajes son muy hermosos, también un montón de escenografía hermosa hecha por nosotros y por Alfredo Diales, que es el escenógrafo, el director, y es como entrar en un mundo de ensueño, digamos. Creo que no es laburo eso que decías, ¿no?, detrás de escena, porque lo que se ve arriba de la escena es lo que ya está puesto y listo, pero hay mucho trabajo previo. Total. Cada cosa está pensada, cada canción tiene su escenografía, cada vestuario, cada personaje. Ahora vamos a pasar por distintos personajes, y cada personaje tiene hasta su cordón, su pelo, todo distinto, y es lo que hace que la canción sea más hermosa. Tienen el apoyo de Andrea y de Alfredo, que por allí tienen mucha experiencia. Sí, muchísima. Y son de gran apoyo. Es súper tener un gran apoyo de ellos, que, bueno, llevan todo adelante. No más, no más, bueno. ¿Cuándo esperan a la gente? ¿Cuándo pueden venir? ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Bien, acá en el Teatro Ideal, las funciones son a las 15, 30 horas, este viernes, viernes 23, 21, domingo 23, sábado 29 y domingo 30. Bueno, que sea con éxito entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Y te sugerimos y recomendamos seguir recorriendo las redes sociales de los diferentes espacios artísticos o culturales o a los propios artistas para poder enterarte y descubrir la gran variedad de propuestas de producción venadense regional y también, por supuesto, la gran cantidad de producciones que desde otros territorios, incluso por fuera de la provincia de Santa Fe, eligen, consideran a la ciudad de Venado Tuerto para poder habitar sus espacios y compartir sus producciones. Vamos a encontrarnos también con otros temas de la realidad, en este caso, desde la Dirección de Asuntos Rurales del Gobierno de Venado Tuerto, porque desde ya compete toda la zona urbana realizar las obras, lo que la ciudad necesita en diferentes aspectos, pero también el distrito de la ciudad de Venado Tuerto que abarca la zona rural. Así que Francisco París, quien está al frente de la coordinación de dicha área, traerá información sobre los trabajos de mejoramiento, donde están realizando también la recuperación de diferentes caminos en distintos sectores rurales de la ciudad de Venado Tuerto. Muy bien, voy a charlar con Francisco París, estamos en la zona rural de Venado Tuerto para guiarnos y ubicarnos geográficamente, camino del aeroclub, bien entrado, donde han hecho un gran trabajo de alteo, en una parte que vos vas a explicar ahora estuvo sepultada, digamos, bajo el agua, que obviamente sirve para que los productores rurales puedan sacar, obviamente su opción y para que la gente pueda transitar por este lugar, por estos caminos rurales que son de todos los meridenses también, Francisco. Buen día. Buen día, gracias por acercarse acá, está bueno que empiecen a que la gente tenga un poco más de llegada, los que no tuvieron la oportunidad de transitar estos caminos, esto no es solamente para el sector rural, sino tiene una importante conectividad social, ¿no?, por el camino que comunican, para que la gente tenga idea, es el camino del aeroclub, se llama Marcos Ar, y da a intersección con varias arterias, a poco menos tenemos un camino que sale a las cuatro puertas, que también estuvo, también, como dijiste una palabra no hubiera adecuada, pero ese cuidado que le decimos nosotros, estuvo enterrado a muchos años, treinta y pico de años, ese camino de las cuatro puertas que le llamamos nosotros, se altió durante el fin del año pasado, estamos parados, este es un altío sobre este mismo camino de Marcos Ar, este es una obra de mucha, mucha envergadura, porque no solamente requirió el trabajo de, se le llama extracción lateral y recomposición de tierra, se altió más de un metro a la altura del camino, se hizo la obra hidráulica de conectividad hacia abajo, lo que tiene que ver con los tubos, sino también que se hizo los terraplenes con hormigón, que se puede observar al costado, está todo armado para evitar que, obviamente, con otra eventualidad de crisis hídrica, se pueda llegar a llevarse el camino como pasó en otras oportunidades, ¿no? Y toda esta zona que involucra, que tiene conectividad con Murpi, con La Chispa, hacia el lado de San Francisco, hemos prácticamente terminado con el alteo que en este momento se está haciendo, que es el alteo de la Capilla San Marco, también es una obra que hacía muchísimo tiempo que se estaba debiendo a los venadenses, que también garantiza la conectividad entre La Chispa y el camino de San Marco, y ahí sale mucha producción, no solamente de nuestro distrito de Venado Tuerto, sino que de otros distritos como La Chispa, como San Francisco, garantiza la conectividad y garantiza el paso también de chicos hacia la escuela, es vital tener la conectividad, creo que lo más de la obra que estamos llevando adelante desde el gobierno de Venado Tuerto, y de mi departamento, es garantizar la conectividad, y por eso están terminando con la deuda que teníamos con los venadenses. La deuda histórica. La deuda histórica. Y ya prácticamente lo que es estructural está saldado en esta zona, quedan muy pocos obras estructurales, alguna obra hidráulica pequeña puede llegar a quedar, pero a partir de este momento, como política de Estado, es avanzar hacia la estabilización de los caminos, que creo que también es algo que debemos incorporarlo como medida futura, o sea, no consigo que un departamento o un distrito con la capacidad contributiva que tiene, o sea, no podamos avanzar hacia un estabilizado, ya que tenemos varios caminos estabilizados, pero deberemos estar en mejor situación y hacia eso vamos, ¿no? En ECOFIR te brindas a seguridad y confianza, sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas, emergencia médica las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual, con ECOFIR te ofrezco cobertura nacional e internacional, cuidamos a sus hijos a través de nuestro servicio de pediatría, y también te brindamos un 50% de descuento en farmacias, contamos cobertura para establecimientos y áreas protegidas, para más información, ingresa a nuestras redes sociales o a www.ecocofir.com.ar En ECOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa, porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió, porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras, hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevrolet, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0,5 metro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevrolet. Una empresa de grupo que jada. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! ¡Volvió el fútbol en la pantalla de Ver TV! Único canal con los derechos de sus siglos de imagen. Dicciones A y B de la Liga de la Ciencia de Fútbol. La liga más importante del interior del país. Y la de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos quieres estar. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vamos con los datos del tiempo en la noche del día jueves. 11 grados, 4 décimas. El viernes tendremos una mínima de 10, máxima de 23 grados. Viento del norte, persistentemente, hasta el sábado inclusive. Mínima de 14, máxima de 24. Información que hemos dado a conocer desde el inicio de Noticias en HD. Pero, ¿qué pasa el miércoles? Regresan las temperaturas frías porque comienza esta escalerita a descender. Y estamos hablando del ingreso del viento del sur. Mínima de 8, máxima de 17. Próxima semana también, la última de julio. Con temperaturas bajas, con frío en la ciudad de Venado Tuerto. Esperando por agosto y los pronósticos. Pero bueno, da poco porque se viene un fin de semana para disfrutar con los más chicos. Y la segunda, próxima y última semana de vacaciones. Queda mucho el borde delante, a disfrutarlo. Pero sí, próxima semana nos volvemos a abrigar como esta. Más allá de que ahora entramos en una primavera, tendremos bastante frío en la que viene. Muy bien, 11 grados, 4 décimas ahora en la ciudad de Venado Tuerto. Y como siempre también, al final de Noticias en HD, repasamos las farmacias de turno. Que vaya si son necesarias con estos cambios de tiempo. Vamos a compartir, Rena, la primera de ellas, Marina, en Maipú 752. También está de turno en Lisandro de la Torre y López, Farmacia Martínez. Farmacia Bertoni, en Vélez Arfiel. El teléfono 4, 316699. Así es, en este caso, Vélez Arfiel 74. Ahí agregábamos este detalle. Así que así terminamos Noticias en HD, edición central. Seguramente, y ojalá así sea, la ciudad de Venado Tuerto esté bastante activa en relación al Día del Amigo. Y que de una u otra manera la puedan estar pasando bien, compartiendo o hasta estando bien consigo mismo. Bueno, ya se viene el fin de semana, una semana de las elecciones. Ya tenemos ahí que va pasando el tiempo, se va apresurando. Así que mañana, agenda, el fin de semana, prepárense porque vamos a informarles de todo lo sucedido en las últimas horas. Gracias a todos. Buenas noches. Una producción de Unimedio PS. Unimedio PS.